Bienvenidos a este nuevo video chicos Es algo que yo había subido hace un tiempo He subido Black Magic 2 El cual era un juego de combate Que aún estaba como que en periodo de prueba Por así decirlo, pero a mi me parece bastante completo Me parece bastante completo en el estilo de combate y todo Que se veía super genial, me acuerdo cuando lo probamos Todos quedamos hasta en los comentarios que lo estuve leyendo Quedamos fascinados con este juego Porque tiene un sistema de combate muy, muy bueno Para aún no haber estado terminado Pero ahora hay 3 clases Y vamos a probarlo a ver como A ver que tal, porque si esas batallas de antes nos dejaron así como que Pues las de ahora nos deben dejar como que Yo sé, casi lo mismo en el mismo efecto Pero la cosa es que nos dejen a gusto Así que vamos al juego a ver Que nos ofrece en esta ocasión Ok, aquí ya estamos, pero como ya yo había visto este juego Vamos a ver si recuerdo como se jugaba A ver, es una facción La verdad, esto de las facciones creo que por el momento no importa Que están los Phantom, que creo que eran los magos Los Purity Que creo que eran los que trataban de hacer el bien Y la corrupción Que eran los prisioneros Los que sufrieron por la guerra y todo esto Yo había elegido ser de la corrupción Porque era hasta el juego de nuevo y todo Pero también vamos a ser los malvados Vamos a ser Phantom, la verdad está igual Creo que esto por el momento Da totalmente igual Pero no sé, como sepamos a ver si es cierto Aquí creo que le tenía que dar A Play Multiplayer si no me equivoco Creo, creo yo que era ahí ¿Tutorial? Uh, ahora tiene un tutorial Me agrada, me agrada la idea de que ahora sí tenga Porque me acuerdo que uno entraba a darse de golpe Que otras personas saben lo que estaba haciendo Antes te decía, les voy a enseñar como jugar el juego Porque el juego es un poco complicado Sí, pero un poco complicado, eso sí me acuerdo Ok, la vida, cuántas vidas La velocidad de movimiento El escudito Si poco le retocas señalando a alguien Le presiono control Ok, tenemos a persona como que seleccionada Y presiono alt para cambiar Ok, ya lo veremos Ok, tengo mis misiones acá Lock on y switch lock on Ok, para seleccionar Me decía que quisiera Y presionar control Muy bien Y luego me decía que presionara alt Ahí está Ok, puedo ver así entre las dos posiciones Ok Ahora para el básico Deja puve presionada O doble hacia adelante Ok, para hacer un dash Esto es fácil Yo prefiero hacerlo así Ok, esto es para correr Ey, ey Y hasta lo mismo del aire No se vio, pero lo hice Lo hice muy bien Ok, cuatro cosas comunes que todas las clases tienen Light autocombo Heavy autocombo Y el autocombo Esa misma Eeeh Entendí nada Ok, aquí me metían los combos Z, 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 Z Ok, creo que el combate ha cambiado Antes era diferente Antes era diferente De hecho ha cambiado mucho X, X, X Hasta me acuerdo que se hacía con una parrita de nivel Yo tenía que presionar el 1, el 2, el 3, algo así era Eh, el combo Pre-C Ok, puedo opcionar C Ah, ya veo, ya veo Ok, mire que esto, mire que esto, mire que chévere Si no sé Y ahí se está Salió medio mal Pero Pero Ahora el del aire Vamos, vamos, vamos Toma Toma, toma Toma Y el aire A tu kiti Ok Ok B para cuidarme ¿Sabes qué? Yo lo investigo por mi cuenta Ok, pensé que con B me cubro Ok, a ver si me cubro Chévere Y lo suelto Me cubrí, me cubrí Y para atrás Supongo que Ok, debí de leer el tutorial Me debí de leer el tutorial Para atrás ¿Cómo, cómo me he hecho hacia atrás? Oh, por Dios Debí de leer el tutorial Ok Presione V y hacia atrás Ok Me dice que me van a surtir varias veces Ok Que ahí tengo que presionar F y S Ya está Ya lo hice Ya lo hice Pero Ok La idea de esto es levantarme Presionando el frente de teclas Ahí lo hice presionando F S Otra que se para normal Y otra presionando otra La verdad no lo entendí mucho Pero Ahí está Es que estoy avanzando un poquito Para Puro tutorial Ok Dice Ahora Vamos a usar todo lo que Oh, por Dios Dice Vamos a expandir tu conocimiento Dice que esto es para romper El gas O sea, el toqueo Ok Que aquí está Dice que consume Dos barritas de esta El bloqueo El breakdown Golpea A todos los desaturdidos El launcher Es para lanzar al enemigo al aire Muy bien Prendí todo Ok Dice que necesito cuatro niveles Ganar cuatro niveles ¿Cómo lo hago? Supongo que Ah, que me está golpeando Y ganando niveles Muy bien Ah, pero necesito ganar un montón Espera, espera Tengo que seleccionarlo Ahí Ah, me lo está seleccionado Esto confunde Ahí vamos a ponerlo de ladito Ahí está Chévere Toma, toma Ok Tengo que agarrar cuatro niveles Un montón Es demasiado Porque quiero correr Vamos a correr Vamos a correr El compo de X Llena más rápido Miren, miren, miren Me da un montón más de De los puntitos Ok, ya gané los cuatro niveles Ahora dice Golbrain Presionar Q Ahí está Toma Ok Ahora Con la C Hacia eso Y con la E Hago el breakdown Seguía bien Seguía muy bien Aunque no quiero recordar Todo esto al final Pero no importa Ok Hagan Haz un simple combo Ok Z X X X Ok Eso está saliendo muy mal Z X X Z Z Z Z Ok Ok 1 2 3 4 Y Z Z, 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 Z Z Ooooooh Por Dios tremendo combazo Que le hice ahí Aunque tuviera que hacer un montón distinto Ok Estos son tus ataques especiales Y estos son los super El 7 y el 8 Eh, consumen tres niveles Ok El 1 Quiero hacer mi habilidad 1 Aunque no lo golpeé Ahora mi habilidad 2 Quiero hacer mi habilidad 2 Ah, en el aire Mi habilidad 2 se hace en el aire Ok Oh, bien La habilidad 3 Ahí está Ok Esta me gusta usarla mucho La 4 Ok Vamos a hacerla Ok El super 7 requiere 3 Ok, vamos a hacer 7 Y ya está Me encantaba este ataque Me encantaba Bueno, ya terminamos el tutorial chicos Vamos a... Ah, por Dios Ya no quiero seguir ¿Sabes qué? Me rindo Quiero, quiero pelear Quiero pelear Quiero pelear Quiero combate Quiero combate Ok Vamos a combatir Vamos a combatir Ok, vamos a ver si puedo usar la clase nueva Vamos aquí al menú Porque esta clase ya la he usado ¡Aquí está! Miren, yo he usado este La Silent Duelista Ahora hay el Avalon Sobre el Rushdown Hay Kurai Rushdown Y Virtus Honor Ok Estos son 3 nuevos O sea, hay 4 clases en total Y había usado este Vamos a usar el PISTOLERO Vamos a usarlo una por una Vamos a usarlo una por una Así que Me voy a entrar a la batalla Ok, miren, tengo mi pistola ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! No importa No importa Te disparo, ¿ah? La Z debería disparar Ok, ¿por qué estoy dando apoyo? Tengo una pistola en la mano Supongo que la pistola funciona con mis habilidades Pero... ¡Ah! Ahí está! Como el 1 ¿Vieron? 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 ¿Vieron lo que le hice? Te voy a... Necesito... Necesito presionar control Y no me sale Ok, ahí está Ya por fin pude... ¡Quiero dispararte, oye! ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo pegar? ¡Ah! ¡Me hizo su Special! Bueno, supongo yo que haces el Special Ok, esta persona Sabe muy bien lo que hace Y yo no Ok Fue mala idea enfrentarme a esta persona Pero no importa No importa, no importa Ya vas a ver, ya vas a ver Ok, ¿saben qué? Me encuentro el juego más difícil ahora Ok, chicos Vamos a ver si el 1 llega hasta allá ¡Ahí está! No voy a golpear A ver el 2 entonces A ver qué hace Simplemente voy a dedicar a ver qué hace Las habilidades No, me gusta Me gusta los Telepolis Y el ODS Me voy a disparar ¡Ah! Me voy a usar el Locon El Locon me aburre Ok, quiero ver si puedo golpearte con el 2 Falle... Falle dramáticamente Y haces 3 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Wow! ¿Está por aquí? ¿Qué es esto? Todo el mundo sabe jugar este bendito juego No puedo golpear a estas personas Quisiera saber qué hacen mis habilidades Pero... Bueno, entonces te disparo ¡Nah! ¡No puedo ganarle a esta espada! ¡No puedo ganarle a esta espada! ¡Está muy buena! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esa clase está súper buena! ¡Ok, chicos! Me puedo meter a un modo de entrenamiento Que creo que es mucho mejor ¡Ah! Pero tengo que volver a cambiar la clase Con 1 Disparo Con el 2 ¡Ok! No sabía que podía entrar aquí en modo de entrenamiento ¡Miren el 3! Pero se demora bastante Tengo que saberlo usar En el 4 Puedo seguir disparando en esa zona Ok En el 5 Me supongo que es en el aire ¡Wow! Se vio bien Se vio bien La fallé pero se vio bien Ok El 6 Ya esa la hemos visto varias veces Que la he hecho Ok Muy bien Muy épico Ok, vamos a hacer el 5 ¡Oh! Ok, eso es más que nada que es una maniobra agresiva Ok El 7 El 7 ¡Por fin! Ok, el 7 Esto es algo bastante simple creo yo Tengo que volver a llenar barrita Así que vamos a darle a golpes normal Luchis Va a ser el 8 El 8 La definitiva Ok, ok Esto se ve muy épico Esto se ve muy épico Se ve demasiado épico chicos Soy yo épico Soy yo épico Voy a cambiar de clase Ahora usaré de las espadas De las espadas De las espadas De la katana A ver que tal Aquí nadie me molesta Eso es lo mejor de todo Ok, con el 1 Era el skip que congelaba Muy bien ¡Está genial! O sea, congela Está super bueno ¡Nada! ¡Miren! 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 Y este sí tiene X Este sí tiene X Miren, miren ¡Este sí la tiene! ¡Oh! Con eso los atraigo de nuevo hacia mí Y puedo seguir golpeando Pero ahorita no voy a hacer combos Ahorita ¡Oh! Ahorita solamente quiero Eh... Atacar así todo chévere Ok, con el 3 Ok, la espada me está gustando más hasta ahora El 4 Supongo que sale algún tipo de counter El 5 Se ve bueno Ok, este pues este Ralentiza al oponente Este da ¡Oh! Da muchos golpes Se ve, se ve, se ve Se ve estupendo Se ve estupendo Y luego tira Ese me ayuda a llenar mucho las barritas Ok, tengo 4 barritas Muy bien Entonces el 7 Que es uno de mis especialidades ¡Oh! Da un montón de ataques Se vio épico Se vio épico ¡Oh! Y luego se toma el tiempo De poner la espada y todo Es chévere Ok, presiono el 8 Presiono el 8 Ok, quizás en el aire Ok, ahora necesito más energía Sale el 8 El 8 El 8, ahora sí El 8 El 8 Se ve de un como quizás No No hace nada No hace nada Yo creo que el 8 está muy bien ¡Oh! Por último lo voy a congelar Podría ser ¡Oh! ¡Si! ¡Era congelado! ¡Tenía que congelar al oponente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Épico! Ok, necesito un requisito de congelamiento Estoy interesado, estoy interesado Ahora voy a probar la última clase ¿Qué es esto? Ok, mis ataques Son simplemente eligiendo un modo No estoy haciendo nada Por favor, ayúdeme Solo sé que con Z Elige un modo Y con X cambio ese modo Eso es lo que hago Ok, supongo que esto será de acuerdo a los ataques Ok, eso me dio una especie de no sé qué No sé qué No entiendo nada Ok, supongo que eso cambia con esto Ahora el 1 El 1 debería ser diferente Digo yo, digo yo El 2 El 2 No sé nada Estoy volviendo loco chicos Estoy volviendo loco El 3 entonces El 4 El 4 si hace algo El 4 si hace algo El 5 No chicos, me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Ok, el 6 me dice un teleport El 6 me dice un teleport Pero lo demás no funciona Supongo que tengo que jugar con los modos A ver, el 2 Ok, el 2 hizo algo ahora Ah, tengo que estar cambiando una y otra vez los modos Para esto Ok, ahora uso el 3 Ok, el 3 es eso Vuelvo a cambiar el perdido modo Ahora el 4 hago esto Ok, lo que me es Estoy de acuerdo al elemento que yo elija Tengo que elegir algo Para poder usar otro ataque Ok, el 5 si no me funciona El 5 quizás en el aire Ok, el 5 no me funcione chicos El 6 entonces Ok, ahí está el 5 Ahí está el 5 Ok, depende del elemento chicos Yo no puedo usar de acuerdo al elemento Esta clase va a estar Esta clase ya es para un jugador hardcore así Pero wow Que sea el dios del juego Si, dependiendo de mi elemento Puedo hacer diferentes habilidades chicos Ok, ya tengo 3 barritas Vamos a probar la habilidad número 7 Oh, ahí está Era con la normal Era con la barrita normal Ok Ok, voy a hacer el 8 Voy a hacer el 8 Ohhhh Ok, creo que tiene una ulti con cada una de estas cosas Pero esto ya tiene muchas chicos Esto ya tiene muchas Me voy a pelear Pero voy a usar La clase Voy a usar el de pistola Voy a usar el de pistola Vamos a usar el de pistola Este es como que el nivel intermedio El de la espada es el nivel fácil Está super fácil de usar El inicial también es bueno Pero si ya lo dio nuestro delgante Y el El de la boleta chicos El de la boleta es el nivel avanzado Es el nivel avanzado Bueno, vamos a darle Vamos a darle Ya le dije para pelear El está usando la otra clase Pero yo quiero usar el de pistola Siento que tiene más potencial Que yo creo Siento que tiene mayor potencial De que yo creo Ok Vamos a pelear Vamos a pelear La cosa Tengo que aprovechar mi 6 Mi 6 es genial Se lo esquivo Se lo esquivo Creo que sabía lo que iba a hacer Wow Cómo me atacó ahí Tengo que dejar mi habilidad Hay una que solamente la puedo hacer Y el aire Wow Siempre hago eso Es que siempre hago eso Ah Eso Wow Me dejó Me dejó un poco Eso pega durísimo Ok chicos Estoy viendo que esa clase pega Al contra duro Ahí está Wow Pero la mía también pega ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! No me vas a matar, ah No me vas a matar Wow De hecho se metió alguien más Esto ya está loco Esto ya está loco ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sigo peleando contra ti Sigo peleando contra ti entonces Ahí está Esta habilidad está buenísima Pero me deja vulnerable Siento que me deja totalmente vulnerable ¡No! ¡No! Ahí está Ahí está Wow ¡No! Me he quedado un de vida ¡Sí! ¡No! ¡Me los ha perdido! ¡Ah! El que me mató fue otro El que me mató fue otro Me atracó por la espalda Esta clase está buena chicos Esta clase está buena Pero tengo que siempre mantener mi distancia Aunque su clase también trabaja prácticamente de la misma forma Pero esta habilidad chicos Esta habilidad es la buena Esta habilidad es la buena Esta habilidad es la buena ¡Oh! Ahí está ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No sé ni cómo! Me levanté así toda épica Y lo maté Ok, fue bien Para hacerle mi habilidad especial a alguien ¡Te la hago a ti entonces! ¡Te la hago a ti! ¡Te la hago a ti! ¡Lo siento! Pero es que si no No sabía Bueno, me encanta Me encanta Miren cómo se va Caminar hacia la persona La miran y se Hasta la vista baby Y la patean la cara De hecho su daño no es tan alto Pero... Pero se ve épico Se ve épico Bueno chicos, lo siento por este video Espero que les haya gustado Con nuevas clases Están épicas Pero... Siento que el juego se ha complicado Aún más todavía con esto de añadirle ese TX No sé si eso antes ya estaba Pero me parece que no Y si estaba Pues yo no sabía que eso podía Pero... Pero... Pero está bueno Buena pelea Xero Buena pelea Y el de las pelotas me pareció que es el mejor de todos Pero... Hay que saber usar el de la bolita Pero es el nivel totalmente avanzado Y el de la espada Si quieren algo fácil y matar rápido De la espada Es fácil y fácil de usarlo Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse al canal con su amigo y nos apoya mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao